¡Ajá! ¡Sí! Esta ocasión es una vez más Con diferentes destinos El chamaquito que no hablaba Y donde el mundo sonreía No sabían que poseía El talento de un cantante La gente lo vio crecer En el tiempo que estudiaba Lo que hacía era atenderle Solo quería aprender Y solo fue que él aprendió Nadie a él le enseñó Escribirle a componer Para así darse a conocer O jamás nunca pensó Que un artista iba a ser Su mamá se lo decía Y él no lo quería creer No cantaba por dinero Improvisando se pasaba Era gente que le escuchaba De eso aunque él hacía bien Esto a él lo motivaba Y se pasaba practicando Evolucionando temas Que sacaba para la calle Poniendo su nombre En alto en dos casos Que salía cuando Bueno, no fuera a marchar el bien Y ya lo dejaba En donde quiera Se escuchaba En el underground se pegó Y sus primeras grabaciones Fue lo que a él lo motivó A seguir hacia adelante Se es muero como cantante Y la gente de la calle Esto fue lo que escuchó Estoy hablando No sé qué caro Ay, lo que te está pensando Están matando Como dice Bien guillao de grande Bien guillao de qué Wow, no Wow, sí